Hola, hola, un gran gusto saludarlos, déjenme saber si me están escuchando y me están viendo bien, porque hoy he tenido varios problemas con la señal del internet, entonces sería ideal que me confirmaran si me están escuchando y me están viendo bien, gusto saludarlos, mi nombre es Karen Vega para aquellos que aún no me conocen y sé que tenemos personas nuevas, pues nuevas con nosotros, siguiéndonos todos los días y eso es gracias a que muchos de ustedes están compartiendo esto, lo están encontrando útil y se lo están compartiendo en las redes sociales o a sus amigos y demás, entonces pues qué maravilla, mil gracias por eso, por pasar la voz, por ayudarnos a despertar al mundo, por ayudarnos a hacer la diferencia en la vida de tantas personas y muchas veces esa diferencia es compartiendo un mensaje útil para la vida de las personas, entonces pues qué maravilla. Hola Judith en Perú, qué gusto saludarte, hola Judith, qué gusto, ahí con tus hijos, hola Gigi, qué gusto saludarte también, qué maravilla, porque parece ser que me están escuchando y que todo está andando bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de coaching de transformación... cuando dije está teniendo problemas de señal y resulta que me estoy conectando a través de mi celular, entonces cuando entra una llamada efectivamente me bota la transmisión. Entonces, primero pues mil gracias por estar acá y como les decía, coaching de transformación es qué, nosotros con el coaching de transformación no buscamos ayudarle a alguien a solucionar un puntico de su vida, este aspecto particular, no, trasciende eso, es claro, te vamos a ayudar a que mejores o que obtengas el resultado que estás buscando de este punto en tu vida, pero lo ideal es cómo transformas tu vida totalmente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú tienes una mentalidad, una forma de ver las cosas, que no la tienes por gusto, no la tienes porque la decidiste tener así, no, la mentalidad que nosotros arrastramos ha sido el conjunto y el acumulado de creencias, de ideas, de cosas que te han dicho, así eres tú, así es la vida, esto se trata la vida, esto se trata el éxito o no el éxito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno trae todo eso rastrado, intenta tener los resultados que quiere, intenta crear la vida que quiere o intenta solucionar sus problemas, desde ese punto de vista, desde esas cosas que viene, que tiene cargadas y dice, ah, bueno, es como si a ti te dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema y tú cuando llegas a definirlo, lo vienes a definir con todo lo que das por cierto. Ahora, este problema no es, no es, digamos, no, 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 si tú lo ves de la misma forma, siempre se va a ver de la misma forma, ¿me entiendes? Ahí es donde está el punto. Si seguimos pensando de la misma forma acerca de algo, lo vamos a seguir viendo igual. Y es más, muchas cosas, digo, no todas, y esto es importantísimo que lo tengas claro, no todas las cosas las creamos nosotros, pero hay algunas que se siguen presentando porque vienen de la forma en la que pensamos. Entonces, seguimos teniendo el mismo tipo de relaciones, seguimos usando o no usando el dinero de la misma forma, seguimos viendo o no viendo las mismas posibilidades, seguimos actuando de la misma forma. Entonces, si seguimos actuando de la misma forma, pues vamos a obtener los mismos resultados. Ahora, fui muy clara en esa, haciendo esa aclaración de que no todo lo creamos en la vida, porque yo no creo esos temas de que, ay, si me ocurrió esto es porque lo manifesté. Bueno, no, hay cosas que pasan en la vida porque la vida es un misterio, ¿cierto? Entonces, nos enreda muchas veces el creer que todo lo positivo lo creamos nosotros o todo lo negativo lo creamos nosotros. No porque hay cosas que son misterios, sino no habría niños que nacen con cáncer o si no, no habría accidentes que personas espectaculares les ocurren un accidente o les dan enfermedades terminales. Entonces, quitémonos de la cabeza un pocotón de esas telarañas porque nos enreda y nos hacen reforzar esa premisa de la que yo le estaba, de la que estaba hablando acá que decía, esa premisa tan, tan, que nos permea todo y tan común de no soy suficiente. Y eso la tenemos todos de una u otra forma. Ahora, por muchas razones culturales, políticas, puede decir, incluso religiosas, se nos ha inculcado ese tema de que no somos suficiente. Deberíamos ser mejores, deberíamos ser perfectos, deberíamos siempre actuar perfectamente. Entonces, ese tema de que uno puede fallar por pensamiento, palabra, obra u omisión, entonces siempre hay una tela de juicio constantemente diciéndonos, tú no eres perfecto, tú aún no eres, aún no eres, aún no eres, te falta, te falta, tienes esto malo, tienes esto malo, y así estamos acostumbrados a relacionarnos con nosotros mismos. Entonces, siempre estamos en deuda, porque ¿quién es perfecto? Porque ¿quién todas las veces, el 100% de las veces, hace las cosas perfectas? Y el problema es que como nos fueron inculcados tantas historias, ¿no?, de las consecuencias y de lo que significa que no seas perfecto, entonces estamos constantemente haciendo lo mejor posible, ¿para qué? Para lograr una perfección de acuerdo a unos estándares que han sido inventados. Entonces, si tú no piensas de esta forma, no eres suficiente, no eres lo suficientemente bueno o buena, no eres lo suficientemente bueno o ser humano, no tienes la suficiente gracia, no tienes la suficiente X, Y, Z. Entonces uno constantemente dice, ah, si yo fuera mejor acá, si yo no fuera tanto de esto otro, si yo pudiese corregirme en esto, ahí algún día yo, algún día yo qué, algún día yo podré ser feliz, me podré sentir bien conmigo misma, podré estar orgullosa de mí, podré estar. Ese temita de no soy suficiente, que algo me falta, que yo no debería hacer esto, no debería pensar así, no debería, nos enreda tanto, es tan limitante y genera tantas cosas porque nos genera la sensación de estar en deuda con nosotros, con la vida, de un miedo al futuro, un miedo a que eventualmente vamos a ser juzgados y no vamos a llegar a un miedo a ser descubiertos, que los demás se den cuenta y nos vean por eso que nos falta, por lo defectuosos que somos, nos da vergüenza, sentimos una vergüenza por no ser lo generoso suficiente, por no ser lo buena, por a veces tener estos arranques de mal genio, por tener estos gustos, o porque no nos guste aquello, o por lo que sea. Y jugamos el juego de cómo hago para evitar que la mayor cantidad de gente se dé cuenta de ese verdadero yo, que en ese verdadero yo, que juzgamos constantemente a través de esos estándares, ese supuesto verdadero yo es defectuoso, es algo a no mostrar, es algo que hay que ocultar, es algo a lo que hay que huirle, es algo que hay que perfeccionar. Y vivir así es costosísimo, y costosísimo no solo emocionalmente, es costosísimo energéticamente, o sea, las que vivimos agotados, cansados, estresados, y una de las grandes raíces es esa costumbre de inconscientemente y automáticamente estarnos juzgando y permanentemente con esa sensación de no ser suficiente, no ser lo suficientemente X, Y, Z. Y muchos intentan suplir eso distrayéndose, o logrando más, obteniendo más dinero, o con mejores estatus, o simplemente anestesiándose con la vida. Porque es que vivir constantemente, siendo calificados para llegar a la conclusión de que algo falta, de que no somos lo suficiente, es muy complicado. Y socialmente lo reforzamos constantemente. Si no tienes esto, no eres. Si no has logrado esto, no eres. Si hiciste esto, mal por ti. Ahora, ¿cómo nos liberamos de eso? Porque ya no estamos dando cuenta del gran costo que esto tiene en nuestra vida. Estamos siempre. ¿Y de dónde creen que sale esa necesidad de complacer al otro? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Qué dijeron de mí? ¿Le tengo que caer bien? ¿Tengo que actuar de una forma que sea aprobada por los demás? ¿Tengo que portarme de esta forma? Porque así entonces no habrá consecuencias negativas. Ven en mis relaciones, yo te muestro hasta aquí, pero no te voy a mostrar todo esto porque esto es inmostrable, porque esto está defectuoso. En esto todavía no soy lo suficientemente. Déjame saber si esto está teniendo sentido. Me encantaría saber si está teniendo sentido. Hola, Tatiana. Qué gusto saludarte y verte por aquí. Hola, Rocío. No sé si estás en Perú, pero Rocío de Perú, qué gusto verte por aquí también. Gigi, ya voy con tu pregunta. Déjame saber si esto está teniendo sentido, si está resonando. Porque es un tema que me parece fascinante, no solamente a título personal, porque yo llegué a un momento en que me empecé a dar cuenta y yo dije, hay algo que yo vivo cargando y es esa sensación de que hay algo en mí que está súper enraizada y si hay algo que yo tenía claro en la vida es que había algo mal en mí. Tenía muchas muestras o había muchas consecuencias de esa creencia que se mostraban en mi sentir, en mi emocionalidad, en el cómo me relacionaba con los otros, en el qué escondía, en el cómo me comportaba y que la vida era pesada, la vida era pesada. Y venía de eso enraizado. Es que yo no soy suficiente, yo tengo cosas que ocultar. Y eso sumado a una necesidad casi que instintiva de ser aceptados por nuestra tribu porque en nuestros orígenes primitivos si éramos expulsados de la tribu significaba muerte y todavía porque, como sabemos, el ser humano no sobrevive por sí mismo hasta cierta edad. Entonces, instintivamente, buscamos el afecto, buscamos la aceptación porque eso significa o eso significa en nuestras condiciones de infancia significa la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. Pero todavía la cargamos cuando es innecesaria. ¿De acuerdo? Entonces, Luis, Luis de la Es, gusto saludarte en Cali, Colombia. Bellísima tierra, gusto saludarte, Luz. Qué bueno que estás acá. Marlene, Requena, qué gusto saludarte. Qué bueno, Rocío, estás en Lima. Feliz también que estés acá. Tatiana, es cierto, las cosas que no nos dejan avanzar es cuando creemos que, como nos enseñaron, que era la vida, es y no más. Y es ahí donde se vive en esclavitud totalmente cierto. Totalmente cierto. Y lo peor de esa esclavitud es que es transparente y no la vemos. Ese es el nombre del juego. Así nos enseñaron. Estas son las reglas. Pues intentamos todos hacer lo mejor posible para ganar un juego. Primero, que nunca existió y llegar a una meta que nunca fue tan real como la hemos visto que es real. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Esencial que empecemos a despertar a la verdad de lo que somos. ¿Quieres mejores resultados en tu vida? Empieza por lo esencial. Despertar a la verdad de lo que verdaderamente eres. Te defines por tu personalidad, te defines por tu historia, te defines ¿por qué? ¿Qué es lo que has usado a través de la vida para definirte? ¿Y qué es lo que sigues usando para poder definir qué eres? Y es que ahí empieza el tema. Todos nos hemos acostumbrado a definirnos por quién soy. Yo soy Karen. No, yo no soy Karen. A mí me pusieron el nombre de Karen. No, yo soy una mujer. Bueno, pero mi ser trasciende mucho más que eso. No, soy coach. Trasciende más que eso. Eso es lo que... A eso me dedico. Entonces, soy una persona que me describo de personalidad tímida o... No, no, no. Esas son reacciones que tienes en el momento. ¿Qué eres? Salte del quién. Porque el quién viene acompañado de una serie de etiquetas. Vuelve a lo que eres. Quita todas esas cosas. Y quita todas esas cosas que no son universales. Es decir, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace como ser existir? ¿Qué es eso constante y permanente que has estado cuando has cambiado de forma? Cuando ya no gateas y no ahora caminas. Cuando tenías el pelo largo y ahora lo tienes corto. Cuando te dedicabas a esto y ahora te dedicas a esto otro. Todo eso ha evolucionado. Todo eso son temas temporales. Lo que te hace conocer es ¿qué? ¿Qué va a la raíz de eso? ¿Qué es eso que nunca va a cambiar a pesar de que tu forma cambia, a pesar de que tu cuenta bancaria cambie, a pesar de que tus relaciones cambien? ¿Qué es eso que nunca va a cambiar? ¿Qué es eso que sigue siendo igual las 24 horas al día? No es tu personalidad. Tu personalidad no existe de la misma manera las 24 horas al día. Si tú dices ay, soy una persona alegre. No hay nadie alegre las 24 horas al día. Ay, soy una persona de mal genio. No hay nadie que iba a de mal genio las 24 horas al día. Eso no te define. Eso no eres. Entonces, ¿qué eres? Eres un ser y un ser que tiene unas características magnificentes. ¿Por qué? Porque tu esencia es algo intangible. Porque no es algo tangible lo que te define. Porque lo tangible se ha transformado. Y si fuera solo lo tangible serías un montón de huesos, tejidos y ya, y líquidos, hay algo que te da vida. Algo intangible que algunos llaman esa parte, esa esencia espiritual. Y en esa esencia espiritual, esa esencia espiritual es parte de algo que es absolutamente ilimitado, infinito. Eso es lo que sí eres. Eso es lo esencial de lo que eres. El resto son concepciones, ideas, definiciones humanas inventadas por nosotros los seres humanos. Entonces, si miras en esa dirección, entre más general, entre más universal mires, más vas a empezar a recobrar ese sentido de potencial ilimitado que eres y desde ahí, desde ahí eres capaz de crear cosas maravillosas. Desde ahí la vida se abre espectacularmente. Pero desde ahí. Y lo que ha hecho lo otro es localizarse, analizarlo, diagnosticarlo, ven cómo lo manipulo. No, ¿para qué quieres manipular? ¿Para qué quieres cambiar todos esos conceptos? No, no, no. Vuelve a la esencia de lo que eres. Ahí está la transformación. Ahí es donde nosotros nos basamos en el coaching de transformación, en trabajar con lo verdaderamente esencial tuyo. Y ahí es donde vale la pena tener esas conversaciones. Ahí es donde hay algo, unos resultados espectaculares. ¿De acuerdo? Ahora, para aquellos que aún no han estado en nuestra, tenemos una clase en vivo, al aire, virtual, la tenemos corriendo en todo momento y puedes aprovechar en este momento a los que no han estado. Puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash mentalidad. Aprovecha porque ahí profundizamos en esto. ¿De acuerdo? Bueno, voy a lo prometido es deuda, ya voy contigo, Gigi. Irma, Karen, te saludo con cariño desde Denver, Colorado, estudiante del ICG, me encantas tus charlas, un abrazo. Irma, qué rico que estés acá, me parece fabuloso que estés acá. John Resendiz, mira, en el podium de Potus, el ser no tiene etiqueta, es el vacío el que te define. Cuando dejas de esperar, cuando aprendes a recibir, agradecer, libera y confía. John, muchas gracias, qué gusto saludarte. Bueno, voy aquí, Gigi, con este comentario y ya voy con tu pregunta. Gigi dice, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Gigi dice, claro que sí, somos seres con capacidades inimaginables, pero nos limitamos por las definiciones y pensamientos que tenemos sobre nosotros. Y fíjate que nos limitamos no porque existan esas definiciones, no porque existan esos pensamientos en nosotros, sino porque hasta ahora estamos despertando a que son eso, que no hay hechos, que eso que hemos dado como un hecho es una idea y un pensamiento. Bueno, Gigi, voy a contestarte tu pregunta aquí, ya para ir cerrando. Con respecto a la religión, tengo una amiga que vive un matrimonio de locura dado que su esposo no solo la maltrata física y psicológicamente, sino que también es infiel y en varias ocasiones la ha dejado, pero luego regresa y ella lo recibe como si nada pasara, porque en su familia le enseñaron que el matrimonio es para toda la vida y es pecado si ella se separa y busca su vivir mejor en otro lugar, dado que eso solo lo hacen las malas mujeres. Y dices acá, dice, créeme que esto, bueno, dice, es que acá se corta y dice, créeme esto, pero dice, ella no avanza, está estancada, vive en un mundo de culpabilidad, de temor, de sometimiento total porque solo busca la aceptación de su familia y la complacencia de su esposo. Pues, Gigi, ¿qué te puedo decir? La ventaja es que primero, pues cuenta contigo en su vida y qué bueno que puedas aprovechar esos espacios de conexión con ella para a través de lo que has visto en el coaching. Yo lo hablábamos en la clase que teníamos en el grupo de miembros y dice, no te vi en esa clase, si quieres, entra al grupo de miembros y la puedes volver a escuchar. Ahí vas a escuchar las claves de cómo apoyar a alguien en un tipo de situación así y lo principal es esa presencia y ese espacio que tú creas como guía de lo que has aprendido para que ella misma empiece a notar algo diferente porque ella está en un paradigma y bajo ese paradigma como ella ve las cosas tiene absoluta lógica. Uno lee eso y dice, uy, qué mal, pero cómo está mal ella. No, no, no. Ella está actuando en total lógica con aquello que ve como verdad. ¿De acuerdo? Ahora, el ser humano tiende al bienestar y ahí yo en la clase explicaba que nuestra esencia además, el nivel de cómo somos de saludables en nuestra esencia y nuestra misión como coaches es dirigir la conversación, es tener una exploración con ella para que ella empiece a darse cuenta de eso, para que ella empiece a despertar de ese paradigma y recobrar, recobrar todo eso innato donde esas otras cosas van a dejar de tener sentido, pero eso se va a generar orgánicamente porque intentar decirle a alguien no pienses así o cómo se te ocurre esto, cuando la persona está en un paradigma es que se va a generar es fricción, resistencia, entonces qué bueno que puedas tener una conversación súper abierta, vuelve a escuchar la clase de hoy que está en el grupo de miembros y me cuentas, ¿te parece? Déjame saber si esto es útil en el corto tiempo que tenemos en estos lives, déjame saber si es útil. Marlene, somos seres de luz hechos de polvos de estrellas y mira, y se nos olvida lo esencial de nosotros, lo más universal de nosotros, no solamente lo hemos tenido reglamentado, nos han dado una versión de eso que es supremamente limitante porque está condicionada, tú vas a hacer eso si haces esto otro, eso del amor incondicional nunca fue incondicional porque siempre tuvo unas reglas a seguir, incondicional literalmente significa sin condiciones y nosotros aprendimos a no vernos, a no ver nuestra esencia por creer que estaba reglamentada por unas ideas y ahí es donde ese despertar es espectacular y es la esencia y es la esencia de una vida en plenitud de gozo como la queremos todos, ¿de acuerdo? Pues confío que esto haya sido útil para mí, es espectacular poder compartir con todos ustedes, gracias por estar acá, por favor sigan compartiendo esto, por favor sigan comentando, saluden, dejen su saludo acá, créanme que yo los leo y eso me alimenta mucho para el siguiente, déjenme saber si es útil para seguirlos haciendo, bueno, que tengan un muy muy bonito día, un besote grandote, gracias por estar acá, gracias por compartir, gracias por comentar y acuérdense la clase, el clase totalmente gratis, virtual, si aún no han participado, www.cursos para coaching, coaching, con acoaching.com slash mentalidad, que la disfruten, nos vemos muy pronto, gracias.